Oh mi Dios, hay conseja, para mi hermano Boizo, es el guitarrista Vámonos, para la melodía Vámonos, para mi hermano Boizo, es el guitarrista Vámonos, para mi hermano Boizo, es el guitarrista Vámonos, para mi hermano Boizo, es el guitarrista Vámonos, para mi hermano Boez G towner Vámonos, para mi hermano Boizo, es el guitarrista Si me hicieran compadre, no me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Y cuando vemos en tus bello sonre, que la morena es sola Y yo cuando doble de ella, en tu noche le hizo su fiesta Si hubiera salvado amor en ella, no es amor, no es amor, no es de tu ser Que la más te gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Y mi me оченьста imprima, ya no meustraño, ya no meustraño A la mujer's done, me a здесьachtingo, ya no meustraño Ya no me поступas, acá no meustraño Rápido cabello, cantos, gritos, huérfano, como un canalla Tienes que levantar la vida, a su madre ¡Viviendas! ¡Vámonos! ¡Viviendas! ¡Viviendas! Si eres una de amores, diga que no se muere el amor de tu ser, venganle al rato de nuestro amor y siempre serás bella. Si eres una de amores, diga que no se muere el amor de tu ser, venganle al rato de nuestro amor y siempre serás bella. Vaya, ya están complacidas, una buena la de Smoox, eh, eh, vaya si, que bien.